El accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles a la izquierda de las calles O'Higgins y Bilbao, en pleno centro de Osorno, donde por causa que se investigan, una mujer de aproximadamente 50 años de edad fue atropellada por este automóvil particular. Según detalló desde lugares voluntarios la Quinta Compañía de Bomberos de Osorno, Ricardo Riquelme, tras la alarma fue despachado el móvil de rescate a asistir a la lesionada. Lo que sucedió es que en la curva, en la vuelta de calle Bilbao con O'Higgins, un automóvil atropelló a una persona de sexo femenino, 55 o 50 años aproximadamente, la cual en una primera instancia fue inmovilizada para posterior ser atendida y derivada al hospital por medio del SAMU. La lesionada presenta heridas de diversa consideración. Fue transportada a servicio de urgencia al hospital base San José de Osorno por ambulancias del SAMU. Consciente, con harto dolor en la cadera, pero consciente, poli-contuza. ¿Y las causas? Esa es materia de investigación por parte de carabineros que se encuentran en el lugar. ¿Ella iba cruzando sola la calle o acompañada de alguien más? Aparentemente sola por lo que nos transmitió. Carabineros de la primera comisaría de Osorno contrató los hechos regulando el tránsito a la esquina de Bilbao con O'Higgins, en pleno centro de Osorno, informando al tribunal correspondiente.